El Gobierno de México publica decreto con el que se garantiza libre acceso y tránsito en playas, establece sanciones a quienes prohíban el paso con multa de hasta un millón de pesos. Titulares de turismo estatal y federal analizan avances, logros y retos de las acciones como parte de la Alianza Mundo Maya. La alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain, informa que dio positivo a COVID-19 y que es asintomática. El magnate mexicano Carlos Slim recomienda trabajar tres días a la semana durante 11 horas para abrir espacio a otras personas y elevar 10 años hasta los 75 la edad de jubilación. La Secretaría de la Función Pública sanciona laboratorios de mesa y pisa con inhabilitación por 30 meses y una multa por más de un millón 170 mil pesos por falsear información. Estas fueron las cinco noticias más importantes del día.